de Interaguadilla a Distancia e Internacionalización. En el día de hoy nos complace presentarles a un gran compañero, colega, amigo, que hemos, ¿verdad?, llevado un mantra hace muchos años sobre la educación en línea, líder y todos estos desarrollos. Pero antes de presentar al compañero, de parte de nuestro rector, el doctor Elías Hésila y de nuestra decana de asuntos académicos, la doctora Evelyn Castillo, le damos la bienvenida a todos los que están presentes en esta mañana, en este primer webinar que ofrecemos desde la Universidad Interamericana Recinto de Aguadilla. Estamos comenzando con esta serie de webinar, así que espero que todos los disfruten y que sobre todo una vez lo compartamos en el canal de YouTube, lo compartan con sus otros colegas y, ¿por qué no?, con otras comunidades de aprendizaje. Así que le damos la gracia y la bienvenida a nombre de nuestro rector y de nuestra decana. La regla, antes de comenzar con la presentación, de presentar al profesor Antonio Delgado, ideas de presentar su reseña, me gustaría decirle a la audiencia cuáles son las reglas del juego. Pues fíjense, compañero, lo primero es que tengamos todo para que no haya interferencia, los micrófonos apagados. Tenemos un chat que podemos estar haciendo mientras Antonio va dando su presentación. Usted puede estar reaccionando en el chat. Yo voy a estar documentándolo para luego hacer las entrevistas con Antonio, para que, perdón, para que Antonio nos conteste sus interrogantes. Quiero decir, Antonio tiene su presentación, esperamos unos 45 minutos, para luego ustedes como docente, como facultad, como audiencia, les hagan las preguntas que ustedes quieran o compartan con nosotros experiencias, ¿por qué no?, para ser más dinámicos. Esas son las reglas del juego. Esta, como les dije, esto se está grabando para que quede en récord y para compartirlo por otros medios. Así que, el ponente que nos acompaña hoy, que, como dije, es un gran amigo, colega, colaborador. Tengo el honor de conocer a Antonio hace mucho tiempo. Hemos colaborado en diferentes proyectos nacionales e internacionales. Y, pues, por eso le invitamos acá. Llevábamos mucho tiempo, ¿verdad?, tratando de coordinar algo y ahora, por fin, se da. El profesor Antonio Delgado posee un bachillerato en telecomunicación con especialidad en producción para radio y televisión. Posee un máster en sistemas de instrucción y tecnología educativa con especialidad en el uso educativo de la computadora y diseño instruccional conferidos por la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico. Actualmente, labora como diseñador instruccional en el proyecto de educación a distancia y el Learning Commons de la Universidad de Puerto Rico, en Arecibo. Formó parte de la docencia virtual internacional en la maestría de educación con mención en tecnología educativa de la Universidad de San Martín de Porres, en Lima, Perú. También labora como freelancer educativo para diferentes universidades, compañías y firmas educativas independientes que diseñan proyectos tecnoeducativos innovadores. Antonio ha participado como conferenciante en diferentes foros educativos internacionales, por ejemplo, por mencionar algunos países, Corea, Perú, Argentina, Paraguay, México, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Estados Unidos y su casa, Puerto Rico. Es conocido en las redes sociales como Edumorfosis, le exhorto a todos que lo busquen por Facebook, por Twitter y por todos sus medios, donde comparte interesantes artículos sobre distrupción educativa en entornos personales de aprendizaje, diseño y diseño de nuevas ecologías de aprendizaje. Antonio es el autor del libro Derrumbando las catedrales del conocimiento que se encuentra disponible en la plataforma Amazon, que ha tenido una buena acogida por parte de la comunidad educativa. Tengo la oportunidad de leer, tuve la oportunidad de leer el libro y de tenerlo, así que lo tengo en mi oficina para aquellos compañeros de la Inter que nos quieran, que quieran venir para aquí a compartir. Antonio comparte aquí el enlace del libro también, pues podemos crear dinámicas para discutir sobre los postulados que nos presenta en su libro. El profesor Antonio Delgado hoy nos va a traer un tema de lo más interesante, llamado Megatendencias de la Educación Disruptiva. En esta presentación, para hacer una pequeña descripción, Antonio va a traer diferentes estudios de principales indicadores socioculturales, tecnológicos, científicos, industriales, empresariales y pedagógicos que impactan el ámbito educativo universitario actual. Nos hablará de diferentes informes actualizados provenientes de diversos organismos internacionales, como el Foro Global de Economía, Davos, Lincoln y entre otros. Y pues nos ofrecerá un atisbo a las megatendencias que están cambiando el paradigma de la educación del siglo XXI. Sin más que decir, y con esta megapresentación, los dejo a ustedes como el compañero, profesor Antonio Delgado. Antonio, el escenario es todo tuyo. Así que, mucho éxito. Gracias, Mil Bernabé. Gracias a tu equipo de trabajo de Educación a Distancia e Internacionalización. Y gracias a las autoridades universitarias que me permiten estar aquí en la mañana de hoy compartiendo con ustedes esta presentación. Esta presentación, como les dijo Bernabé, es un pequeño extracto del libro que redacté Derrumbando las Catedrales del Conocimiento. Así que comparto un poquito de esas imágenes del libro porque son las que fundamentan el diseño, ¿verdad? Y la preparación de esta conferencia. Esas imágenes que ustedes van a ver fundamentan, evidencian el por qué escribo el libro. Vamos a tocar una definición para que entiendan lo que es el concepto de qué es megatendencia, qué es disrupción educativa. Vamos a conocer algunas de esas tendencias educativas o megatendencias que mencioné en el libro. Y entonces vamos a compartir, que lo añadir, quise añadirlo, lo hice ayer, cuáles son las tendencias y los nuevos rumbos de la educación a distancia. Me parece que es pertinente mencionar hacia dónde se mueve la educación a distancia con respecto a todas estas megatendencias. Y entonces voy a pasar a mencionarles un poquito del libro, ¿verdad? Y el acceso a la mente y la imagen del libro. Y luego pasamos a la sesión de preguntas y comentarios. Siéntanse en la libertad de cualquier tema que encuentren controversial o interesante. No me molesta que escriban en el bloque del chat. Me encanta leer mucho sus comentarios, ver que el chat esté activo mientras yo esté compartiendo con ustedes la información y los temas que se van a compartir y a lo largo de la conferencia. Así es que, de verdad, sientanse la libertad de tuitear, de estar en Facebook, de estar en todas sus redes sociales, hablando y compartiendo el vínculo para que más compañeros que puedan acceder a la conferencia pues se unan a nosotros. Y yo creo que no sea algo tan unidireccional de mí a ustedes, sino que sea multidireccional y que estemos conectados todos por múltiples canales. Entiendo que la discusión no debe terminar aquí a las 10 de la mañana cuando finalice a las 10 y 30 esta conferencia. Creo que debemos seguir. Seguimos. Esa es la ventaja y una de las megatendencias de estos paradigmas de la educación que no es como en una sala de clases que terminó la clase y se acabó la discusión y se acabaron los temas y se acabó la relación. Yo creo que una de las virtudes que tenemos con este tipo de tecnología es precisamente que nunca termina la conferencia, nunca termina el tema, siempre seguimos haciendo conexiones sobre los temas que se discuten y eso enriquece muchísimo el proceso de aprendizaje. Así es que bienvenido a la discusión y sientas en la libertad de escribir lo que ustedes gusten. Y como parte de la conferencia pues es bueno compartir y definir pues qué son los temas, ¿verdad? Según el título de la presentación para que ustedes tengan una idea de la esencia de por qué ofrecemos esta conferencia y cuál es su finalidad, ¿verdad? Definimos megatendencias y lo estamos viviendo hoy día. Es un conjunto de muchos fenómenos que estamos viviendo hoy día. Ahora mismo estamos viendo la situación del coronavirus que es un fenómeno, ¿verdad?, salubrista o de ciencias de la salud. Así que ese fenómeno, ese código entra en una megatendencia educativa porque ahora mismo, aunque no ha llegado a Puerto Rico, tenemos que prepararnos y creo que la educación a distancia es una solución, una posible alternativa ante una situación de emergencia de un coronavirus, ¿verdad? Así que son conjuntos de fenómenos que son socioculturales, está lo político, lo económico, lo que es tecnológico también entra porque la tecnología, los teléfonos, los dispositivos, el internet de las cosas, toda esa tecnología tiene un impacto en la educación, además de descubrimientos científicos, ¿no? Los lanzamientos de los satélites, los cohetes al espacio, la tecnología 5G, todas esas cosas científicas y tecnológicas, pues de alguna manera, a corto o a largo plazo, pues no definen, tienen un impacto en nosotros, en las instituciones y los organismos que nosotros representamos. Y entonces, eso lo que provoca es que se va creando una dirección. Vamos a ir girando, vamos por unos caminos, ¿verdad? Quizás unos senderos que hoy día son difíciles de ver porque todavía hablar un poquito del futuro y ver hacia dónde nos vamos a mover, podemos hablar de unos futuros un poquito difusos, pero sí está micro y macro indicadores que son importantes, nos ayudan a tener una idea de cuáles son las megatendencias de la educación y eso es precisamente lo que voy a compartir con ustedes en la mañana de hoy, algunos de esos micro o macro indicadores que nos están impactando. Cuando hablamos de disrupción, ese concepto lo trajo el profesor de California, Clayton Christensen, trajo el concepto de disrupción y lo enfocó a la parte de business, de negocios y lo describe, pues miren, esto es un proceso de cómo pequeñas organizaciones, pequeñas empresas con bien poquitos recursos y bien poquito personal se atreven a desafiar muchas empresas y compañías gigantes que ya están establecidas y desde unos almacenes, desde unos garajes llenos de telarañas y se reúnen estos jóvenes a buscar maneras de crear nuevos formatos para crear productos y servicios que estas grandes compañías como que no saben llegar, no pueden llegar y que sean mucho más rentables. Entonces van llegando como que a unos nichos diferentes de clientes y ahí se van creando como una serie de productos, cosas nuevas, completamente diferentes a lo que ya los sistemas, los organismos, las uniones, están acostumbrados a seguir. Entonces, las personas disruptivas lo que hacen es que se dirigen a unos segmentos en específicos, rebasan unas líneas rojas que ya los sistemas ponen y se atreven a cruzar esas líneas rojas buscando crear ese tipo de productos y servicios con mucha más agilidad, con mucho más nivel de penetración, más accesible y a un costo mucho más inferior de lo que suele ocurrir con las grandes compañías y las grandes empresas. Así es que eso es lo que buscan, buscar más rentabilidad, crear nuevos nichos de clientes, crear un dispositivo, algo, un producto que sea mucho más eficiente, más ágil, más rápido y que sea escalable y que convierta en obsoleto lo que ya está existiendo que por décadas o por muchos años ha existido a lo largo del tiempo, pues se crea. Es un ejemplo claro, vamos a hablar de música, ¿sabes? La música empezó a distribuirse en los discos que ustedes conocen de vinil a través de las vibraciones de una aguja que va leyendo esas vibraciones y conviértese ese sonido análogo de vibraciones en un sonido acústico a través de la bocina. Pues luego de esos discos de vinil entró el 8-track y el 8-track la música empezó a difundirse en unos cassettes, en unas cintas de casi un cuarto de pulgada bien ancho, un sistema bien grande, luego vinieron las audio casseteras que son unos dispositivos con una cinta mucho más finita que coge en ambos lados, que graba por los dos lados también, por la parte de frente y por la parte de atrás, luego salió el CD con la música digital en los años 70 y 80 y ahora pues estamos con la música líquida que ustedes conocen, eso es disrupción, la industria musical ha cambiado por completo y ya la música que antes era un dispositivo sólido, ahora la música está en un dispositivo completamente líquido y por ahí entramos en lo que viene siendo disrupción, como una ruptura de lo que está decidido. A nivel educativo pues nosotros siempre hablamos de innovación y de mejoras pero realmente si ustedes ven esta imagen a mí me encanta muchísimo porque las mejoras que se hacen a nivel educativo lo que buscan es mejorar lo que no está sirviendo, lo que se está haciendo desde hace tiempo y buscamos la manera de hacerlo mejor y estamos hablando también mucho de lo que es innovación, pues innovar si llega una tecnología como esta, vamos a decir pues el Blackboard Collaborate pues buscamos hacer cosas nuevas con esta tecnología que Bernabé previo al inicio habló un poquito de las ventajas de hacer una innovación de Blackboard Collaborate al nuevo Blackboard Ultra para hacerlo más accesible, más fácil que llegue a más personas a través de los dispositivos móviles. Eso es innovación, pero entonces ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de disrupción en el contexto educativo lo que busca es precisamente hacer cosas completamente nuevas que conviertan en obsoletos las cosas que se han venido haciendo por muchos años y eso es lo que está ocurriendo en la educación en el siglo XXI. Estamos con la educación a distancia y lo que vamos a ver ya mismo vamos a ver y vamos a experimentar cómo la disrupción educativa va a transformar la educación tradicional o los sistemas convencionales educativos y no hay quien detenga este movimiento. ¿Sabes? Y lamentablemente las personas que se resistan a esto por las razones que sean que se retiran en un año o en un par de meses o porque no creen en tecnología pues las razones que sean no va a ser un impedimento para que la disrupción educativa se siga moviendo y siga avanzando y esto es un detractor para nosotros mismos si nosotros nos resistimos a esos cambios básicamente nos convertimos en obsoletos y a quien va a afectar es a nosotros mismos porque entonces se va a contratar otras personas que sí se muevan y sí se atrevan a utilizar todos estos sistemas y estas cosas. Entonces cuando hablamos del concepto de disrupción educativa disrupción prácticamente una palabra o un adjetivo es una ruptura es la palabra más clara más simple que puede definir lo que es la disrupción y se habla de cuando tocamos el tema de disrupción educativa es romper el currículo y estamos hablando ya de currículos evolutivos estamos hablando de currículos interuniversitarios estamos hablando de desagregar las credenciales existentes y crear otras nuevas que eso lo tocamos al final hablamos de disrupción de metodologías de un formato de conferencia para todo el mundo igual hablamos de una disrupción en cómo transmitimos el conocimiento hablamos de una disrupción en los ambientes los entornos de enseñanza ahora pues hablamos de nuevos entornos físicos pero también hablamos de no lugares de educación como este porque todo el mundo está agregado ahora mismo y que todas estas rupturas que he mencionado pues está abriendo unas nuevas rutas de cómo podemos aprender en el siglo XXI y es a través de la incorporación de las tecnologías de información y comunicación las TIC las tecnologías de aprendizaje y conocimiento las TAC y las tecnologías de empoderamiento y participación en una educación que debe ser hoy día abierta ubicua e inclusiva y pues es una ruptura una ruptura de los tiempos es una ruptura de los espacios físicos es una ruptura de los recursos análogos y convencionales es una ruptura de metodologías y es una ruptura de estructuras organizativas y esto choca muchísimo ¿por qué? porque las estructuras verticales no encajan con las estructuras de una disrupción educativa de programas educativos innovadores y que están saliendo ahora y que vamos a tocarlos ya mismo ¿sabes? el e-learning y la educación a distancia debe desprenderse por completo de las normativas de la política de los reglamentos de una educación física y presencial que se da en el campus inside dentro de la universidad el e-learning debe tener sus políticas debe tener sus reglamentos debe tener sus normativas debe tener su estructura organizativa aparte de la estructura universitaria que ya existe ¿sabes? esto es disrupción y por ahí es que nos vamos a ir moviendo pero el concepto de disrupción aunque choca ahora hablar de disrupción educativa pero realmente tenemos múltiples ejemplos estos tan solo tres disruptores educativos del siglo XX que realmente pues impactaron el campo de la educación John Dewey con toda su filosofía y sus marcos pedagógicos María Montessori con su metodología de educación para niños de riesgo social que no encajaban con el sistema educativo pues ella lo transformó ¿bien? y Paulo Freire con la educación bancaria el sistema ¿verdad? burocrático de nuestras universidades públicas y privadas todas esas ideas que realmente tienen muchísima vigencia a pesar de que eso fue hace mucho tiempo atrás todavía tienen gran vigencia y gran impacto en nuestra educación y prácticamente estos tres entre muchos más que tienen mil cosas ¿verdad? que han publicado para la educación pero creo que estos tres son ejemplos que verdaderamente conllevan lo que nos evidencia en lo que es la disrupción educativa hoy día tenemos muchísimos más muchísimos compañeros que son mis mentores que ellos ni lo saben que son mis profesores y puedo hablarles de Harold Harkey canadiense él está desarrollando un modelo que se llama dominio del conocimiento personal el KPN así que lo invito a que lo lean y él habla de que debemos trabajar más en jerarquías y no tanto en jerarquías verticales habla que el trabajo es conocimiento el trabajo es aprendizaje y el aprendizaje es trabajo podemos mencionar a Charles Jennings en inglés lamentablemente lo perdimos falleció hace un par de años Charles Jennings lo que introdujo fue el modelo 70-20-10 es un modelo de adiestramiento para educación superior que consiste en un 70% de educación o de aprendizaje en el lugar del trabajo un 20% de aprendizaje en las redes sociales en físicas y sociales en las redes socioculturales y solamente un 10% de la educación en el formato tradicional cara a cara en un salón de clases físico y ese modelo invito a que lo estudien y lo leen porque es un modelo de adiestramiento que tiene que ver con andragogía más dirigido hacia las personas en el lugar del trabajo y no podemos olvidar a nuestro querido amigo español Juan Domingo Farno que habla muchísimo en uno de los grandes promotores de la disrupción educativa y él se enfoca un poco más en una educación abierta ubicua e inclusiva a través de 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 las redes Juan Bernabé acaba de compartir uno de tantos blogs que tiene Juan Domingo donde tiene interesantes publicaciones lo invito a que lo sigan a los tres compañeros expositores aunque ya Charles Jennings pues se nos fue pero tiene tiene muchas lecturas que todavía están abiertas y le podemos sacar provecho de su modelo 70-20 días hay más la lista es enorme pero por lo menos estos tres en lo que a mí respecta son los que me han impactado bastante han cambiado mi paradigma por completo yo salí de una institución educativa tradicional salí con mi paradigma tradicional en sala de clase con la metodología tradicional los marcos y verdaderamente el tal conectado por eso comparto ahora esta imagen de las eras de la educación porque ahí yo salí del modelo industrial con el modelo mental el modelo organizacional de una educación completamente industrializada en esta imagen podemos conocer un poquito las eras de la educación donde estábamos por lo menos hasta el siglo XX el siglo pasado que era el campus convencional que todo era a través de ilustraciones manipulativos impresos y todo tipo de proyectores con lámparas que consumían muchísima energía nos movimos a la educación 1.0 que es una un campo más industrializado es un poquito tiene que ver más con la era del formato del taylorismo a través de textos un poquito de videos de recursos análogos los audiocassettes y las cintas todo tipo de cintas de audiocassettes y de filmes y nuestro modelo mental pedagógico está en esa transición de la educación 1.0 a la 2.0 donde entra entonces el blackboard el canvas el moodle la internet algunos recursos pero realmente el mundo a nivel corporativo a nivel profesional o algunas universidades empiezan a moverse salirse de lo convencional y se está moviendo la educación 3.0 que hablamos ya de un campus virtual se puede mencionar lo que es la web semántica que tienen elementos de inteligencia artificial las aplicaciones móviles intram los recursos de realidad aumentada y realidad virtual y el mobile learning como ahorita mencionó antes de de nosotros comenzar como la universidad tiene que crear aplicaciones móviles la universidad ya debe ser un app para teléfonos móviles realmente pero estamos realmente ese mundo de hacia donde se está moviendo la educación que tiene que ver más con la educación corporativa que con la educación tradicional la que se da a la universidad se está moviendo ahora hacia una educación 4.0 y que es la educación 4.0 pues miren compañeros un campus aumentado y aquí entra todas las tecnologías que ahorita vamos a mencionar pero están algunas aquí descritas pero nos movemos a los chatbots nos movemos a la inteligencia artificial al internet de las cosas nos movemos al deep learning a la robótica realmente lo que y los compañeros que me siguen y las publicaciones y los artículos que yo comparto todos los días demuestran hacia donde se está moviendo la educación 4.0 es completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestras instituciones educativas ahora como impactan las revoluciones industriales hoy día impactan grandemente los objetivos de aprendizaje ahora se enfocan no crear profesionales especialistas necesitamos profesionales transvergentes polímatas polivalentes que puedan mezclar diferentes disciplinas del saber el rol del educador ahora es más que un facilitador yo le añadiría ahora un coach es un guía en el proceso de aprendizaje la experiencia de aprendizaje ahora se va moviendo así mucho más activa y donde se integra más lo teórico con lo práctico con lo práctico y a nivel de educación superior o universitaria tiene que moverse hacia un aprendizaje autodirigido y más exploratorio que sea el estudiante el que tenga rol protagónico en su proceso de aprendizaje con la finalidad de que pueda aprender a superar sus propias limitaciones bien esa es la final la finalidad del educador del siglo XXI y de la universidad es que nosotros mismos seamos personas que tengamos conciencia cognitiva de qué necesitamos aprender y en qué necesitamos mejorar el foco de la audiencia que se mueve del K12 y la universidad ahora nos tenemos que mover más allá de lo que es K12 y universidad tiene que ser un aprendizaje para toda la vida realmente ya salir de la universidad con un bachillerato o una maestría o un doctorado para trabajar 30 años ese modelo vamos a ver que ese modelo ya caducó les voy a mostrar al final el gráfico que evidencia este planteamiento del foco de la audiencia la experiencia pues miren compañeros no sé si ustedes ya han visto los artículos de los edutubers edutubers ya no solamente es un profesor edutuber es un empresario un emprendedor que realiza una transmisión vía streaming o un video y comparte sus técnicas comparte sus experiencias sus narrativas y realmente mucha gente está empezando a seguir estos coaching de nivel organizacional de emociones hay muchos coaching en facebook que publican y transmiten una vez a la semana y te venden un programa un proyecto bien pues eso evidencia que a través de la experiencia de estos profesionales cualquier persona hoy día puede enseñar bien y el acceso hoy día pues estamos hablando y lo estamos haciendo ahora rompiendo unas barreras del tiempo geográfica de dispositivos y de las recursos Beatriz Arroyo me dice que los estudiantes tengan la oportunidad de compartir con profesionales sus experiencias es un aprendizaje para toda la vida exacto es una tendencia aunque no nos gusten los educadores lamentablemente eso está ocurriendo yo leí un artículo una frase que decía que ya los educadores los mejores educadores no son los que están en el aula los mejores educadores son los que estén más accesibles en las redes y yo estoy empezando a experimentar eso lo estoy viendo realmente no solamente en mí en Bernabé sino en otros educadores y otros profesionales que están rompiendo los paradigmas entonces como tendencia educativa y hablando un poquito de lo que es esta educación 4.0 ustedes van a ir viendo que el futuro de la educación se va a mover ahora tenemos que convertir las aulas en espacios flexibles lugares expandidos que tengan más de un educador que haya más personas envueltas en el proceso de aprendizaje que lo que hagan es hacer un poquito la educación informal a través de múltiples formatos múltiples sistemas y entonces todo lo que se llama material curricular que es bien grande y extenso hay que empezar a fragmentarlo en unidades pequeñas un poco más pequeñas para que no sea tan extenso ese proceso de aprendizaje entra a la realidad virtual y luego podría hablarle de mí la experiencia que estamos desarrollando aquí en Arecibo con Birbela con LearnBright con GoBranch con diferentes herramientas esto está increíble yo instalé en el teléfono Vtime XR y hemos desarrollado experiencias de realidad virtual con nuestros estudiantes practicantes es de verdad es un mundo maravilloso el e-learning que aquí en la Inter acá en la UPR de Arecibo estamos trabajando con plataformas y eso se está moviendo y va cambiando la doctora Luz Méndez me dice los jóvenes prefieren aprendizaje mediante tecnología y experiencias virtuales que en método tradicional estamos hablando profesora doctora Luz Méndez precisamente de que nuestros jóvenes los jóvenes que están ahora ya no son las mismas personas para quienes nuestro sistema educativo fue concebido y su planteamiento valida lo que acabo de decirle nos movemos a la era de los robots gente sepan que los estudios de la OECD en Pew International el Foro Global de Economía nos está alertando de que para el 2030 va a haber un porciento alto de robotización y automatización en la educación y va a arrancar más por la parte de educación superior o educación terciaria y va a impactar un poquito menos en la escuela porque en la escuela sí se necesitan los todos todos estos las destrezas motoras todas estas cosas que son físicas la relación social es bien importante en la escuela todavía lo básico lo convencional en la escuela agarrar el lápiz escribir a mano esas son destrezas muy importantes pero ya en niveles según se va desarrollando el estudiante en niveles superiores entonces entran en este tipo de tecnología y de de las sistemas y formatos a transformar lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje Josué me dice saludos esto conlleva una gran inversión por parte de las instituciones estarán dispuestas a hacerlas en nuestras instituciones esa es una pregunta muy buena que ante un fenómeno de que cada vez cada año menos estudiantes ingresan a las universidades las universidades tienen menos dinero menos presupuesto yo creo que aquí la clave es redactar propuestas federales propuestas federales que nos permitan tener el ingreso para entonces comprar los equipos los sistemas esa es la única opción que tenemos buscar deca para estudiantes para que más estudiantes puedan entrar a la universidad esa es la tendencia ok pero voy a entrar ahora en un elemento importante los nuevos entornos de aprendizaje porque las pantallas táctiles es un recurso adicional al e-learning a los robots pero cuando hablamos de de nuevos entornos de aprendizaje como este que es un entorno de aprendizaje electrónico digital estamos hablando de que vamos a transformar los espacios ¿sabes? el aula convencional hay que invertir dinero también en cambiarla ¿sabes? no es simplemente coger los pupitres y ponerlos en un círculo o ponerlos en grupos separados tenemos que transformar el aula en un laboratorio social y con diferentes áreas ¿bien? hay que hacerlo porque por ahí es que tenemos que transformar la educación y ahora transformar el ambiente de aprendizaje José Navarro me dice que no hay otra alternativa la masificación de la educación en línea está haciendo los costos de estudios sean más baratos y esto pone mucha presión sobre la administración educativa tradicional Georgia Tech 6.600 dólares para una maestría en ciencias de computador en línea mientras que 21.000 dólares el costo para equivalente presencial ¿bien? esto es disrupción precisamente estamos creando una educación en un formato un sistema diferente que es más accesible más escalable más ágil llega más rápido que la universidad tradicional y está más económica a un costo mucho más económico así que por ahí nos vamos estas son las tendencias ¿bien? aquí en Arecibo les comparto esta imagen se llama un learning commons es una extensión de la biblioteca pero es un lugar donde el estudiante controla su proceso de aprendizaje los educadores aquí no entran a controlar el proceso de enseñanza es un área abierta y tiene sus áreas para reuniones en grupo los estudiantes si pueden ver las imágenes están conectados con sus dispositivos móviles estudiando realizando sus tareas para diferentes experiencias físicas o presenciales pero esta imagen lo que quiero demostrarles es cómo el aula tiene que cambiar el lugar donde se aprende tiene que transformarse no puede ser el mismo encapsulamiento del aula física y esto está provocando una tendencia de que la educación del siglo XXI esté deslocalizada porque todo el mundo puede estar en cualquier parte como estamos ahora todos estamos deslocalizados rompemos con la barrera del tiempo ahora aprendemos a nuestro tiempo no al tiempo de la universidad en su formato operacional estamos hablando de que los recursos están desmaterializados el contenido ya no está en recursos análogos o en recursos físicos ¿bien? y desmonetizada porque obviamente se puede pagar ya con tarjetas de crédito y va a entrar en el blockchain que el blockchain ya entró en la universidad y el fintech esto va a provocar que la gente no tenga que utilizar ningún tipo de moneda sino que estaríamos hablando de criptomonedas o pues la moneda líquida que nosotros conocemos y está cambiando ¿sabes? es una tendencia ineludible no se puede borrar no la educación tradicional y convencional no puede competir con este cambio entonces los jóvenes de esta generación se van a mover a donde haya los cambios y lo vamos a ver en breve hacia donde es que estos jóvenes se van a mover por aquí dice las instituciones que no se adapten a las nuevas tendencias ¿verdad? va a pasar como los dinosaurios así que claro Edgardo así que por ahí nos estamos moviendo bien saludos a Rolando Méndez que bueno que te pudiste conectar excelente ¿cuáles son esas tendencias? pues cuando cuando rompimos y transformamos el aula estamos ahora hablando de que la educación ya no es un evento va a ser más un proceso porque son procesos que se dan ahora en múltiples modalidades donde la educación ya no solamente va a ser cara a cara no estamos que quede claro no se descarta el face to face estamos hablando de complementar bien ahora mismo si fuéramos a hacer este 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 conferencia en la inter de Arecibo primero la gente de afuera tendría que gastar dinero y montarse en un avión para venir acá y lo mismo los que vivimos acá en la isla en diferentes puntos tenemos que viajar a la inter gastar dinero en gasolina en peaje en alimento allá en la inter gastar un lugar donde alquilar para hacer la conferencia traer equipo es todo lo que conlleva y mire cómo podemos hacer una actividad internacional sin gastar un solo centavo bien así que la educación se va a mover hacia los remotos con hibridad bien con elementos de cara a cara que son importantes también nos vamos a salir de la dependencia ya yo necesito un campus localizable en google maps yo me puedo empoderar ahora al entrar en diferentes plataformas aprender en diferentes tiempos me empodero yo como estudiante bien y eso es lo que hay que buscar sabe es que el estudiante sea poder sea en poder de su proceso de aprendizaje que el educador se convierta en un ente prescindible ese es el fin de la educación universitaria ingresar personas que salgan con lo que se llama learnability que es una capacidad de seguir aprendiendo de manera autónoma y que la educación rompamos con la educación de que todos tenemos que congregarnos al mismo tiempo porque ahora todos podemos aprender a nuestro tiempo el que no puede entrar ahora mismo y compartir con nosotros en tiempo en directo aquí en la plataforma de Blackware Collaborate nos va a ver grabados y puede beneficiarse de esta conferencia así que otro elemento importante aquí que es bien importante que es desagregar las credenciales compañeros sabemos que el diploma de bachillerato de maestría está en un nivel alto pero desagregar las credenciales significa que hay que comenzar ahora a crear microgrados los jóvenes de esta generación alfa y zeta de hecho se habla que la generación alfa van a ser la primera generación en el mundo en llegar a trabajar en entrar al mercado laboral sin haber pisado la universidad y esto es bien impactante esto choca como una generación alfa va a llegar al mundo laboral sin nunca haber pisado una universidad eso es bien interesante qué va a pasar qué va a ocurrir y está ocurriendo con estas micro credenciales que van a competir con nuestros programas académicos compañeros tenemos que buscar la manera las universidades porque ya no es competencia con las privadas y las públicas vamos a competir con otros organismos que van a crear programas académicos y programas de desarrollo profesional que los van a mover automáticamente al mundo del trabajo en un año año y medio independientemente de que nosotros nos quejemos de que eso no es el estudiante no sale como un ser integral un ser holístico lamentablemente así se va a mover la educación aunque no nos guste así es que uno de los fines de la educación es que tenemos que empezar a trabajar en el proceso de desaprender desaprender es tomar conciencia sobre conceptos valores conocimientos que ya no son útiles y empezamos a desprendernos de ellos para aprender conceptos lo que está ahora vigente los cambios y eso incluye hasta los mismos valores y eso es un proceso de aprendizaje y de reaprendizaje y eso es lo que están buscando el mercado laboral hoy día ya más una persona que tenga títulos que tenga certificaciones que tenga habilidades y destrezas lo que están buscando es personas que puedan tener capacidad de reaprendizaje para tener un pensamiento adaptativo innovador y hacia eso nos estamos huyendo y que que provoca todo esto pues miren que el modelo y del paradigma educativo laboral que nosotros conocemos de que de los 18 a los 30 años estamos estudiando nuestro bachillerato maestría y doctorado y luego de eso vamos a empezar cerca de los 31 a los 55 años a trabajar para retirarnos en quizás 55 60 años si no suben siguen subiendo ahora la edad para retirarse porque la expectativa de vida está lamentablemente afectando los sistemas de retiro y la congelación de plazas está provocando que menos personas aporten al sistema de retiro y más personas estén retiradas y estamos en un pleno colapso de nuestros sistemas de retiro en elemento por mala administración en segundo elemento por la expectativa de vida que sigue aumentando y en tercera situación porque eventualmente el seguro social los fondos de retiro si se caen nos van a obligar a seguir trabajando aunque tengamos 70 o 80 años lamentablemente ayer leí un artículo que dice que ya no hay edad para retirarse y esto rompe está rompiendo el nuevo modelo emergente nos está diciendo bien cuando ustedes terminen de estudiar su título académico lo más sea maestría o sea doctorado y empiecen a trabajar ya a partir de tres meses de trabajo tienen que seguir radiestrándose es la única manera de aumentar el nivel de empleabilidad porque los sistemas hoy día están cambiando con más rapidez que nunca antes en la historia ustedes se compran un teléfono último modelo yo me compré el Note 10 el Plus pero ya yo estoy seguro que en un par de meses va a venir el Note 11 y lo mismo con el iPhone 10 ya va dentro de pocos meses a venir un nuevo teléfono que va a obsoletizar el que ya nosotros tenemos de último modelo eso es lo que está pasando también con la educación las habilidades y las destrezas están caducando de 12 a 16 meses por lo tanto el mercado laboral lo que está buscando es gente que tenga learnability ya no está buscando gente con tan solo habilidades y destrezas porque esas destrezas y habilidades y competencias van a caducar en 12 o en 16 meses el que no consiga trabajo en un año en lo que estudió se va a quedar afuera va a tener que subemplearse o quedarse desempleado o simplemente ser un profesional inempleable eso es lo que va a pasar con nuestro modelo educativo ahora vamos a ver unas tendencias en la educación a distancia que es lo que está impactando en nuestro campo porque estamos aquí en este ¿verdad? en esta modalidad y se está hablando mucho del concepto de lo que es el rapid learning no sé si lo han leído lo han escuchado pero el rapid learning se conoce como un es un conjunto de herramientas y de métodos que están centrados en el proceso de acelerar el desarrollo y la construcción de cursos en línea así es que lo que están buscando es cursos que puedan generarse en el menor tiempo posible y que sean más baratos ese proceso de su diseño y que tienen una sola fase bien a diferente de los modelos Adi de Gagne y de otros modelos que tienen múltiples fases el rapid learning consta de una sola fase ¿ok? que lo que tiene que ver es con la escenificación del diseño instruccional y un diseño multimedia que es la realización la parte del desarrollo de ese contenido que es lo que finalmente busca que llegue en ese proceso de aprendizaje a los a las personas eso es rapid learning son diseños de cursos de bajo costo que se integren múltiples formatos de tecnología y que tengan en cuenta varias características se puede hablar de incorporar gráficos e ilustraciones interactivas combinar los textos con elementos multimedia los videos el audio infografías y también se habla de actividades de integración esos pop ups esas ventanitas extras que nos dan capas y layers ¿verdad? de información esas ventanas emergentes que nos dan información adicional a lo que ya aparece en la pantalla así que esto hacia esto es que nos estamos moviendo es rapid learning y esto se está usando para las personas que están en el trabajo en ambiente los profesionales que necesitan expandir su horizonte de posibilidades no pueden matricularse en un curso de todo un semestre o de un año los que están hablando de un rapid learning que sea una modalidad más rápida y que la gente pueda aprender en una plataforma que tenga múltiples recursos múltiples informaciones múltiples formatos de interacción entonces entramos a otra tendencia de la educación a distancia que tiene que ver con el micro learning y esto se conoce como como el micro aprendizaje ¿no? y se define como una metodología que divide los contenidos en pequeñas capsulitas en formatos que que se relacionan entre sí así que estamos hablando de un producto de aprendizaje que lo que busca es adaptar la formación tradicional a una sociedad a estas generaciones Z y Alpha que lo que buscan es un consumo rápido de lo que es aquí y ahora ¿ves? la educación a mi tiempo o educación a la carta parecido a lo que es el Netflix hoy día así es que hablar de micro learning es buscar cómo organizamos estas píldoras de aprendizaje como es Netflix las series son píldoras ¿verdad? de todo de todo un producto y eso es lo que compone serie con muchos capítulos así es que se está hablando de que el micro learning es una modalidad que sean de pocos minutos y que lo que busca es que los contenidos se puedan fragmentar o ajustar de acuerdo al intervalo de atención que se da en el proceso sináptico del cerebro humano para mantenerse conectado ¿bien? así que por ahí tenemos que trabajar también con el micro learning cuando pensemos en educación a distancia obviamente el blended learning muchos lo conocen que es el aprendizaje mixto o el híbrido se recomienda para los programas de educación en las universidades que ya integren estos dos elementos que es la parte de la presencialidad de la sala de clase y la virtualidad de todas estas plataformas de LMS Learning Management System ya ahí hablamos de que se habla de que es tan buena o mejor como la educación presencial el blended learning integrando estos dos elementos hay que movernos hacia eso también hablamos también de la educación móvil ya Bernabé nos habló de que Blackboard Ultra es y Blackboard Collaborate que también está corriendo en los teléfonos móviles así que estas plataformas estos micro contenidos micro credenciales vemos que el teléfono se va a convertir en un elemento más donde se crea un ecosistema de aprendizaje diferente a través de estos dispositivos móviles veo que escriben mucho en el chat así que me encanta la interacción que ustedes mismos se están dando ya me gustaría ir sobre sus comentarios los cursos MOOC compañeros ustedes saben que la universidad que tenemos la universidad convencional la universidad presencial todavía no se ha movido a lo que es los cursos masivos abiertos Massive Open Courses ok los cursos masivos y abiertos todavía no estamos llegando a eso eso es parte de la internacionalización que allá en la internet van a desarrollar y están trabajando ok Massive Open Online Courses gracias se me olvida el nombre completo pero realmente la educación a distancia se tiene que mover a los MOOCs porque les voy a dar este ejemplo miren esta imagen como en Coursera nada más que es una plataforma que ha adoptado esta modalidad de los cursos en línea masivos y abiertos cada vez más universidades se van a ir integrando a este modelo ¿por qué? porque están desagregando las credenciales están creando microgrados y vean como desde 2006 hasta 2019 yo no me quiero imaginar ahora en el 2020 la cantidad de universidades que están ofreciendo ofertas académicas atractivas y usted sabe lo que pasa que todos los jóvenes de esta generación Z y alfa se van a mover a este formato de educación y entonces ¿qué va a pasar con nuestras universidades? si seguimos ofreciendo los mismos programas académicos sin cambiarlos que llevan 10 o 20 años con el mismo currículo entonces eso va a competir contra esta modalidad educativa contra esta educación tenemos que pensar en eso realmente si tenemos que transformar nuestros programas académicos compañeros no podemos quedarnos con la educación que tenemos porque va a llegar un momento que no vamos a poder competir con estas tendencias que estoy compartiendo en este momento y las que falta por mencionarles pues miren estamos hablando también de a nivel de educación en línea o de educación a distancia y estamos hablando también de aplicaciones de multinivel ¿sabes? estamos hablando ahora de que es que si el Blackboard colabora está Bilbella está va a llegar un momento en que PowerPoint va a integrar video en vivo ¿sabes? en un momento los cursos las plataformas el Blackboard el Moodle Canvas todas estas plataformas ya van a empezar a tener elementos de inteligencia artificial que van a guiar al estudiante desde un inicio hasta un final y estamos hablando de aplicaciones que entran y aplicaciones móviles aplicaciones web que van a entrar en el proceso educativo y que los docentes tenemos que aprender a manejar estos sistemas porque el que no los sepa usar se va a quedar atrás y estamos hablando precisamente de lo que estamos haciendo aquí ahora mismo es un webinar ¿bien? estamos hablando de este formato de webinars o de educación o ¿verdad? de dictar cursos en formatos electrónicos o digitales integrando diferentes cosas videos libros digitales simulaciones formatos de quiz o pruebas las tarjetas los flashcards infografías que son interactivas ¿sabes? hacia esto se mueve el e-learning esto es parte del desarrollo de la educación es más allá de lo que estamos haciendo incluso aquí ahora mismo con lo que son los webinars ¿bien? yo podría crear ahora mismo cuestionarios pruebas actividades interactivas dentro de este webinar fuera de lo que es Blackboard Collaborate y eso le da muchísimo más interacción o sea tenemos que movernos a esto gente tenemos que trascender ahora estas tecnologías que ya nosotros manejamos otro formato otra tendencia en el adiestramiento son los formatos ¿bien? ya no es solamente a través de una plataforma como lo es Blackboard o Moodle estamos hablando ahora de otros formatos diferentes que entran en el escenario de la educación a distancia que tienen que ver con animaciones gamificación GIF libros interactivos audiolibros simulaciones infografías interactivas videos estamos hablando de infografías interactivas de mapeo los mappings que son interactivos con capas de información animación ¿sabes? tenemos que trascender lo que hacemos en el e-learning compañero no podemos quedarnos con lo que tenemos ahora saber usar un Blackboard o un Canva hay que aspirar ahora más porque hacia eso que se está moviendo el mercado de la educación y como les dije entran ahora las aplicaciones móviles dentro de los LMS nosotros utilizamos una herramienta dentro de de Moodle estamos empezando a practicarla los invito a que la utilicen yo creo que había un compañero que la estaba utilizando pero H5P entren ahí todos los que tengan en sus universidades Moodle pueden instalar H5P dentro de la plataforma de Moodle no sé si en Blackboard pero H5P les digo utilicen eso porque le da una interacción increíble hay múltiples herramientas gratuitas dentro de esta plataforma de H5P que le da una vida increíble al curso en línea y son aplicaciones diferentes aplicaciones que se pueden utilizar dentro de una plataforma de Learning Management System así que los invito a que sigan explorando me imagino que Blackboard tiene también sus propias aplicaciones y plataformas que hay que comprarlas aparte y entonces exactamente como dice Bernabé Blackboard Ultra va a cambiar la ecuación de lo que es estos LMS dentro de la experiencia estamos hablando ahora también del Edutainment el Edutainment es una mezcla de educación y entretenimiento pero Edutainment se refiere como un enfoque que combina educación y entretenimiento y lo que hace es que va a presentar el contenido en un formato como decirlo informal de una manera informal que no es rígida que es mucho menos tradicional y que entonces lo que hace es que los estudiantes van a disfrutar de un aprendizaje y que en ese proceso de aprendizaje se van divirtiendo en el proceso esto está entrando muchísimo en lo que es la educación a distancia corporativa porque estos organismos independientes están buscando atraer a estos profesionales a través de un entretenimiento educativo dentro del proceso de la capacitación en el lugar del trabajo y esto lo que está haciendo es capacitar una audiencia de profesionales que mientras se van infundiendo elementos y conocimientos ellos se van disfrutando ese proceso de aprendizaje y ahí se van a través de los proyectos no de exámenes o de pruebas son proyectos interactivos entonces se va comprobando el conocimiento como una experiencia de aprendizaje que realmente es bien divertido bien entretenido cautiva la atención y eso está trayendo muchos de estos jóvenes de estas generaciones hacia este tipo de experiencias de eduentretenimiento obviamente esto está ocurriendo hoy día y ustedes han visto como muchos profesionales y educadores se están moviendo a los vídeos micro aprendizaje a través de los vídeos que son cápsulas de vídeos bien cortas pequeñitas de 15 20 minutos hasta de 5 minutos son bien cortitas y son muchas de píldoras de micro contenidos que pues enseñan cómo hacer cosas ya no es tanto contenido es enseñar cómo yo puedo hacer cosas diferentes cómo puedo aprender a hacer cosas con recursos tecnológicos con recursos analógicos con manipulables está cambiando ¿verdad? grandemente la plataforma va a venir también con interfaces de idiomas por ejemplo pues Moodle tiene 40 idiomas o 60 Blackboard también y esto está transformando pero hay que ir pensando si hablamos de internacionalización tenemos que entonces incorporar las interfaces de idiomas así es que por aquí dice Bernabé que ya tienen un grupo de profesores que graban y tenemos que movernos también esto es una tendencia de la educación a distancia de que nuestros cursos también ya se puedan dictar en idiomas son culturas y estas partes de la trans se me olvida el nombre tiene un nombre bien interesante ahora mismo se me olvidó tiene que ver más allá transculturalidad hacia eso que nos tenemos que mover cuando hablamos de educación a distancia ser más transculturales ya estamos por terminar las transmisiones en directo compañeros ya ustedes saben están los videos estas transmisiones que se llevan a cabo a través de Facebook Live a través de LinkedIn también ya se hacen transmisiones en directo hay otras plataformas también que los educadores podemos usar en directo para dar esas micro cápsulas informativas o de aprendizaje grabarnos nosotros mismos y compartirlo en las redes sociales compartirlo en las plataformas compartirlo en las aplicaciones móviles hacia eso es que nos estamos moviendo también en el campo de la educación a distancia y no podemos obviar los programas de educación a distancia necesitan contratar analistas de aprendizaje es bien difícil para un diseñador instruccional diseñar evaluarlo ser un tecnólogo educativo y tener esta capa encima de entrar a las analíticas de aprendizaje que nos pueden decir y nos pueden ayudar a predecir cuál va a ser el futuro del estudiante no solamente en un curso sino a lo largo de todo un programa académico es importante que las universidades los rectores o los presidentes tengan en consideración contratar exclusivamente analistas de aprendizaje que puedan utilizar todos los datos que Moodle que Blackboard nos da para ir trazando unas tendencias de los estudiantes y aquí podemos entrar en lo que se llama la educación personalizada pero cuando entra la inteligencia artificial dentro de las plataformas de e-learning podemos entrar también en procesos automatizados de analíticas de aprendizaje y entonces van a un momento dado los robots y la automatización es la que va a realizar este trabajo pero si tenemos que irnos moviendo cómo personalizar el aprendizaje porque el aprendizaje en este formato de que one size fits for all un mismo tamaño para todo el mundo eso ya no funciona es un formato que está a punto de caducar y tenemos que ir incorporando también estos elementos ya lo están haciendo hay compañías que dan adiestramiento y que están compitiendo con nuestros programas académicos que ya están entrando en los mundos inmersivos de lo que es la realidad expandida realidad expandida es el complemento de realidad virtual que son mundos inmersivos son mundos creados artificiales pero está la realidad aumentada que son a través de los dispositivos los lentes los relojes cualquier dispositivo que sea vestible genera capas de información y que están conectados en el lugar donde nosotros estamos físicamente ubicados la realidad expandida va a cambiar grandemente las direcciones de la educación del siglo XXI y esto está impactando nuestro programa académico compañeros por eso ahorita les voy a mostrar la conclusión antes de discutir este tema pero miren esto es lo que va a revolucionar ahora mismo lo que es la educación a distancia estos dispositivos de telepresencia vamos a estar llenos ahora de pantallas un educador con 15 pantallas y cada una de esas pantallas es nuestro estudiante conectado a una plataforma esto es lo que va a hacer lo que va a marcar la educación a distancia a partir del 2020 en adelante estos son estos son estáticos ya han diseñado unos con ruedas que el moderador que está en pudiera estar en otro país va a mover con un joystick con la palanquita y ese robot se va a mover por todo el salón y tú lo que vas a ver es la cámara con la cara del profesor que está dando la clase sabe que la telepresencia ya existe en Estados Unidos y en Europa y esto ya está empezando a marcar lo que es la educación a distancia así que todas estas tendencias compañeros que hemos compartido y que hemos estudiado me llegan a esta conclusión y está en el libro que les quiero compartir a lo mejor ustedes no concurren pero no es la idea ¿verdad? que ustedes cambien su paradigma mi objetivo en esta presentación es mostrarles el camino de hacia dónde va la educación a distancia y la disrupción educativa pero esto lamentablemente es lo que está ocurriendo yo no puedo decir que la entidad física del aula va a desaparecer en 10 20 o 30 años no lo podemos afirmar pero lo que sí yo les puedo afirmar es que las personas que necesitan este formato van a ir desapareciendo conforme a todos estos desarrollos que he compartido con ustedes y esto nos mueve nosotros los educadores a a transformarnos ¿ok? tenemos que actualizarnos la tecnología no va a desplazarnos los que nos van a desplazar son las personas que sepan usar la tecnología para provocar las múltiples manifestaciones del aprendizaje humano eso es lo que va a pasar pero ahora en este año 2020 vamos a ir viendo esta tendencia vamos a ir viendo cómo las personas que necesitan la entidad física de nuestras aulas van a ir desapareciendo y esto es parte del libro que Bernabé les mencionó está disponible en Amazon vuelvo a compartir el vínculo del libro por si a alguno de ustedes le interesa tener un poquito más de idea hacia dónde nos estamos moviendo este título del libro no significa literalmente vamos a vandalizar la universidad ¿verdad? vamos a revolucionarlo para destruirla y es que si la universidad no se articula a la altura de estos tiempos va a lamentablemente se va a derrumbar ella sola y es lo que estamos experimentando hoy día en nuestras instituciones educativas lamentablemente y súmale ahora los temblores y los sismos que estamos experimentando aquí en Puerto Rico eso es lo que está ocurriendo ahora estamos ante una emergencia del coronavirus o posibles otros virus que surjan en el futuro y es parte del derrumbamiento de nuestras instituciones educativas y así que tenemos que mantenernos alertas seguir aprendiendo nuestra capacidad de aprender va a ser más importante que cualquier título académico para nosotros seguir transformando la educación del siglo XXI necesitamos verdaderamente seguir aprendiendo utilizar todas las herramientas todos los sistemas todas las aplicaciones posibles para que la universidad llegue al estudiante ya no estamos en tiempo de que el estudiante es el que tiene que llegar a la universidad y otro elemento importante el target de la universidad el foco de ingreso ya no debe enfocarse tanto en los estudiantes de escuela superior compañeros tenemos ahora que enfocarnos en un target de profesionales allá afuera que necesitan expandir sus horizontes de posibilidades en el mundo laboral ya no podemos pensar en atraer estudiantes que salen de cuarto año para competir con nuestras instituciones educativas ahora tenemos que empezar a buscar otros aprendices nuevos nichos nuevas necesidades de aprendizaje la universidad del siglo XXI va a sobrevivir cuando sea capaz de crear nuevos nichos no es crear los mismos programas académicos que compitan ya con la competencia es de saber crear nuevas ofertas académicas compañeros por ahí es que tenemos que mantenernos si queremos que la universidad siga erguida siga construida siga levantada y siga alzada si no nos movemos hacia estos elementos que acabo de compartir con ustedes se nos va a caer la universidad así que ahí están algunos de nuestros lectores que han leído el libro y que me alegra muchísimo que el libro pues les haya sido de mucha utilidad para pensar en hacia dónde nos vamos a dirigir en el siglo XXI ya saben mi nombre para conseguirme en las redes donde estoy en el mundo virtual Edomorfosis y con mucho gusto compartimos mucha información y muchas cosas nuevas Bernabé te dejo el micrófono para la sesión de comentarios pues sí compañero no sé yo mucho contenido de muy buen contenido yo creo que todos nosotros nos debemos de ir de este de este webinar reflexionando hacia dónde nosotros queremos dirigirnos en estos cambios trascendentales tanto para nuestra sociedad como para nuestros diferentes países yo sé que acá en el recinto de Aguadilla nosotros estamos haciendo una serie de iniciativas hay varios colegas que están aquí que estamos observando y analizando estas algunas de estas vertientes y oportunidades que tú no estás ofreciendo en esta maravillosa charla Antonio hay unos comentarios que quiero reseñar por aquí porque hay preguntas les voy a decir a los compañeros que si tienen preguntas las pueden escribir en el chat pero antes también voy a enviarle el enlace de la evaluación del webinar para por favor es un google form es pequeño es rápido para llenar para comenzar a discutir los comentarios y también hablar sobre las inquietudes en el trayecto de la charla vimos cómo se han sumado personas compañeros de otros países que Antonio publicó el enlace nos acompaña también el profesor Rolando Méndez de Administración Central él es el director institucional de servicios de academias estudiantiles en línea gracias por representar la Administración Central y apoyar esta iniciativa Rolando así que saludos a todos ya sabemos que tienen mucho trabajo en este en este momento así que por favor les voy a pedir de que me llenen la evaluación es bien importante para nosotros pero mire Antonio mientras usted estaba dando su conferencia había muchas reacciones desde hablar de aplicaciones de las mismas tendencias de los cursos masivos vi una pregunta por aquí que es de lo más interesante por ejemplo Berenice hace un comentario que se debe de promover una metamorfosis inherente a los cambios que trae consigo esta sociedad tecnológica nos dice que debemos dejar atrás los formatos tradicionales de enseñanza esto nos corresponde a los cambios sociotecnológicos y culturales de la época por eso la educación a distancia es imperativa y esencial en estos tiempos Elvin Candelaria también nos dice que necesitamos más diseñadores instruccionales para darle interactividad al conocimiento y ayudar a la facultad también hay una pregunta que yo que la hizo Fernando y tiene es bien importante es la siguiente la propuesta de formación ubicua está excediendo la mentalidad burocrática de las instituciones y políticas públicas ¿cómo crees que deberían actuar a más de esperar que las mismas tendencias forcen la disrupción sobre los anacronismos mencionados? Antonio esa pregunta proviene de Fernando Wow y es una pregunta bien complicada porque esto conlleva mucho políticas tú sabes estamos ya hablando de un nivel superior de hacer un contrato social con nuestros líderes educativos ya estamos hablando aquí de transformar las políticas lo que pasa es que cuando hablamos de educación a distancia estamos acostumbrados a que el proyecto de educación a distancia siga vinculado a las políticas a las normativas a los reglamentos y las leyes que ya están para nuestro sistema como está y entonces cuando esto choca esto crea roces crea choques entre los que los que queremos buscar innovación en la educación porque realmente y lo estamos viviendo aquí en Puerto Rico Bernabé si nosotros creamos estas cosas disruptivas con 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 los gobiernos con los sistemas educativos van a haber choques porque entran las políticas entran los paradigmas todavía el gobierno y muchos líderes ven la educación a distancia como una educación de segunda clase hasta que eso no se rompa no podemos entonces hablar de lo que Fernando nos propone tenemos que romper con eso lo primero y aquí hay que buscar la manera de crear un contrato social entre nosotros los educadores y los líderes educativos y los políticos porque Puerto Rico en el caso de Puerto Rico nosotros estamos regulados por leyes federales ¿bien? entonces si yo hago una micro credencial o hago ¿verdad? un nanogrado entonces las políticas vigentes federales de Estados Unidos nos van a cuestionar y nos pueden bloquear los fondos para desarrollar estos proyectos ¿ves? entonces hay que ver cómo nosotros creamos propuestas creamos entonces vistas de integración con los stakeholders ¿verdad? con esta gente de las políticas para entonces empezar a flexibilizar las políticas hacia estas nuevas metodologías y nuevos formatos de educación es lo que es un tema bien fuerte si mira si algún compañero quiere presentarse en vivo puede encender su cámara o el micrófono son más que bienvenidos yo tengo un comentario Antonio yo me he percatado de algo en este en estos vamos a decir en estos en estos últimos dos años y te hablo sobre todo del caso de nuestro país de Puerto Rico sabemos que hay compañeros que de Colombia de México y de y de Bolivia que nos acompañan acá en esta conferencia y es lo siguiente yo he visto que ante las crisis que hemos pasado como sociedad llámese crisis naturales desastres naturales desastres políticos crisis política económica se está dando una serie de movimientos donde estamos despertando yo creo poco a poco de ese letargo estamos mirando más a la educación a distancia la estamos entendiendo mejor tú sabes que nosotros llevábamos nuestro mantra hace varios más de 10 años que llevamos con esto con lo de la educación a distancia y yo veo ahora que se mira desde otra óptica desde otra perspectiva y veo también que estamos siendo disruptivos en el sentido de que estamos rompiendo nuestras barreras que nos crearon en un pasado por ejemplo y me explico antes la colaboración entre universidades era casi inexistente yo doy fe ahora de que esas barreras se han roto y que estamos poco a poco creando y aportando al país que todos queremos por medio de la educación a distancia y lo digo porque actualmente nosotros estamos inmersos en un proyecto para capacitar y aportar un grano de arena para que el departamento de educación salga hacia adelante porque no tienes los recursos por la burocracia etcétera hay unas iniciativas de diferentes instituciones tanto la pública como la privada que estamos apoyando todo esto y lo he visto porque aquí está Rolando que es de administración central nosotros tuvimos la oportunidad de capacitar la maestro en estas semanas pasadas y también otros recintos lo hicieron y otras instituciones privadas y también la pública porque entiendo que el colegio acá en el oeste el colegio de Mayagüez tuvo iniciativa con el doctor José Ferrer en hacer y aportar para este cambio así que creo que a modo de comentario que estamos siendo disruptivos y que nos estamos abriendo a estos espacios de discusión donde todos podemos aprender y todos podemos compartir Rolando me dice aquí que él piensa mucho en el design thinking como base para el diseño instruccional porque cuenta con una etapa de visualizar ese alumno sus expectativas y sus necesidades eso una buena metodología también yo creo que debemos de ser creativos en estos tiempos debemos como tú muy bien dijiste no competir creando los mismos programas que tienen otras personas sino que hay hay una gama de posibilidades para que todos nosotros podamos crear nuestros propios nichos para dejar esa competencia absurda que lo que hace es quitar tiempo espacio y energía yo lo veo desde esa perspectiva y me hago responsable de mis palabras ¿verdad? ¿alguna reacción tuya que quieras hacer a mi comentario? lo más que me duele de tu comentario es que por lo menos desde que yo tengo conciencia todos estos esfuerzos de lo que se está haciendo ahora con los maestros todo esto empezó en el año 2000 estuvo el proyecto Arroyo estuvo el proyecto en Ponce que Alfredo Calderón también estaba allí estuvo el proyecto del doctor Mario Núñez de recursos educativos abiertos en la UPR y entonces todo eso se creó y de momento ¡puf! se desapareció ahora mismo si todos esos proyectos y esas iniciativas se hubieran seguido dando seguimiento nosotros no tuviéramos adiestrando maestros o nosotros no estuviéramos perdiendo semestre académico o atrasando porque el problema de que de es que nuestros dirigentes no dentro de su paradigma académico siguen viendo la educación a distancia como una educación de segundo plano o de tercer plano y ahora es todo lo contrario ahora es importante ahora están adiestrando maestros ahora están montando cursos en línea pero no es por la situación de emergencia ¿sabes? es porque realmente la esencia del e-learning y de educación a distancia si tiene elementos que son válidos es que seguimos con las políticas volvemos a lo mismo yo creo un programa de educación a distancia y ese programa está atado a las políticas visión misión de la universidad cuando se fundó en el 1950 ¿verdad? y el e-learning no corre así la educación a distancia tiene que desprenderse de esa visión de esa misión y crear una visión y misión nueva y crear una política nueva contratar un personal nuevo yo no puedo seguir contratando el mismo personal ya yo tengo que pensar en educadores que sepan usar Moodle Blackboard Canva y plataforma ya no solamente que tenga un doctorado ¿sabes? ya tener un doctorado no sirve a mí como un reclutador a mí no me sirve como una evidencia de que ya el profesor está preparado para ir a un aula de dar clase ¿me sigue? eso es lo que hay que romper y lo mismo mira el programa de e-learning tú lo sabes tú necesitas diseñadores instruccionales analistas científicos de datos necesitas diseñadores no solamente de arte gráfica diseñadores de software o de aplicaciones porque el aula en la universidad hay que convertirla en una app ¿sabes? que llegue al estudiante necesitamos diseñadores por decirlo así ingenieros de ecosistemas virtuales necesitamos esa es la gente que se necesita en la universidad no los mismos que ya conocemos ¿sabes? hablando de esto es un cambio completo Bernabé ¿sabes? es transformar y esto rompe volvemos a lo mismo rompe con las políticas con los fondos federales con la ¿verdad? con las agencias que nos acreditan porque estamos cambiando y estamos transformando todo haciéndolo diferente y no encaja no va a encajar con las políticas no va a encajar con los formatos de acreditación no va a encajar porque los padres también eso es otra cosa el acto de estudiar hoy día en el siglo XXI tú puedes editar un video eso es estudiar tú puedes grabar un podcast eso es estudiar ya no es tú coger un libro de texto y estar como el chavo del 8 1492 Cristóbal Colón llegó a América 1493 llegó a Puerto Rico eso eso es lo que hay que romper hoy día en la educación el acto de estudiar ahora conlleva esto que estamos haciendo es un acto de estudiar lo que estamos relacionando no es que tú tengas que coger mi libro de texto derrumbando las catedrales y memorizarte todo lo que dice ahí eso caducó eso terminó y así que los padres tienen que entender que hoy día el acto de estudiar es otra cosa diferente a lo que ellos hicieron en sus tiempos de estudiantes porque todas estas tecnologías todos estos sistemas y todos estos recursos lo que están haciendo es que la sinapsis que nuestro proceso de conexión sea ahora diferente al conectarnos con otros dispositivos con otros contextos con otros ambientes y esto transforma realmente porque ahora el aprendizaje no está alojado en la mente el aprendizaje está alojado ahora en recursos que no son humanos muy bien mira tengo una pregunta de el profesor ahí se me perdió ya tengo del profesor Alfredo Rivera Alfredo Rivera dice pregunta hasta qué punto el utilizar estrategias tradicionales fuera de los ambientes cotidianos en las que se dan se pueden catalogar como disrupción me explico gamification ha sido utilizada por muchos años en niveles elementales sin embargo cuando esta estrategia se utiliza en cursos universitarios ¿sería disrupción? es parte mira sí es parte de sí porque tú estás rompiendo con un formato tradicional de una cátedra magistral y que todo el mundo toma nota y y estudia eso para para una prueba y la gamificación viene viene a ser un elemento sí disruptivo porque tú te estás tú estás aprendiendo a través de una experiencia divertida y te estás evaluando en un formato diferente a lo que es un examen impreso o un examen en línea convencional tú tomas el examen a tu tiempo ¿verdad? en un momento dado lo haces de otra manera diferente es parte es parte de la disrupción pero yo te digo una cosa lo que pasa es que no podemos ver por ejemplo design thinking como el único modelo de enseñanza búscate rapid learning búscate el SAMR búscate otros modelos ¿sabes? el educador del siglo XXI ya tiene que venir con una maleta cognitiva de cómo diseñar diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje en diferentes contextos ¿sabes? yo no es solamente venir preparado para dar mi mi powerpoint y mi clase en el formato convencional ¿sabes? hay que venir con un maletín cognitivo de muchas ideas de muchas estrategias de muchas técnicas de muchas metodologías porque los estudiantes de hoy día aprenden todo de manera diferente ¿sabes? yo no puedo llevar una educación una metodología y que los estudiantes se adapten a mi metodología de enseñanza yo como docente me tengo que ahora adaptar a las metodologías a los formatos de aprendizaje de los estudiantes y eso es extremadamente difícil sí, sí pues bueno esto está interesante quisiéramos estar más tiempo pero sabemos que todos tenemos nuestras responsabilidades yo honestamente si alguien tiene algún comentario o pregunta que quieran compartir este es un momento serían serían más que bienvenidos pero mientras tanto Josué dijo un comentario se habló de buscar fondos en propuestas déjame buscarlo por acá estoy multitasking hoy oíste José nos comentó que se habló de buscar fondos en propuestas cada vez los presupuestos de los gobiernos federales y estatales también gobiernos nacionales son menores y se van a hacer más difícil competir para esos fondos hay que innovar pero sí la dependencia de fondos externos yo creo que hay que crear nuestros propios fondos buscar la forma de ser creativo en eso sí y otra cosa Bernabé si nosotros queremos evidenciar la mejor manera de evidenciar de que la tecnología ayuda en el proceso de aprendizaje es haciendo exhibiciones exposiciones exacto que le demostremos a nuestros rectores a nuestros presidentes a nuestros líderes educativos que hacen los estudiantes con la tecnología porque la visión que se tiene es que la tecnología deshumaniza el saber bullying la tecnología es un distractor y eso esa mentalidad de nuestros dirigentes eso es lo que hay que romperlo como exhibiendo presentando demostrando lo que los estudiantes hacen con la tecnología a favor del conocimiento pues sí pues bueno Antonio el tiempo apremia desearíamos estar más tiempo acá con nosotros de parte de la universidad interamericana te queremos otorgar este certificado por haber participado en calidad de expositor en el webinar megatendencia de la disrupción educativa dado hoy en Aguadillas Puerto Rico 28 de febrero de 2020 te lo voy a hacer llegar virtualmente ya la tengo como quieras te lo voy a enviar a tu correo electrónico para que lo tengas ya está firmado por nuestra decana de asuntos académicos y por este servidor el director de educación a distancia internacionalización a los compañeros que sigan apoyando estas iniciativas que sigan disruptiendo perdón que sea disruptivo en la educación que que sigan compartiendo este conocimiento dentro de su comunidad de aprendizaje con su departamento con sus colegas con sus familias con sus estudiantes esto no es para quedarse aquí honestamente si no han hecho la evaluación por favor el enlace está ahí disponible esto se va a estar esto está grabándose actualmente para publicarse en el canal de YouTube para que lo vean con calma y si quieren refrescar conocimiento pues lo pueden hacer Antonio ¿quieres repetir tus redes sociales otra vez? por si al caso tienen alguna pregunta y contactarse contigo primero que todo Bernabé gracias a ti y a las autoridades universitarias por permitirme compartir con ustedes la mañana de hoy en este webinar y espero que hayan cumplido su expectativa ¿verdad? de lo que se esperaba del webinar y me pueden conseguir estoy en las redes simplemente edumorofosis bien sencillito por ahí me consiguen voy a escribirlo en el bloque de chat estoy en Twitter en Facebook los que quieran hacerme preguntas pues con mucho gusto me pueden seguir en el Facebook en el Twitter tengo el libro también está en Facebook para aquellos que les interese conocer un poquito y muchas de las ideas que comparto sobre el libro que no se pueden compartir aquí estoy a la disposición de todos ustedes si quieren que yo participe en alguna actividad en su universidad pues también me pueden dejar saber con mucho gusto estamos disponibles para hablar sobre la disrupción educativa y todas estas cosas y pues sí gracias de verdad ha parecido muchísimo tu amistad de muchos años que hemos aprendido mucho a participar en diferentes proyectos y eventos educativos y pues yo aprendo de ti muchísimo y aprendemos aprendemos mutuamente en este proceso de las redes de cómo las usamos para aprender para aprender para colaborar para conectar para compartir y para sobre todo aportar al cambio que tanto deseamos y el cambio es para el porvenir de todo por un pro común no es individualismo no es nada de esas cosas es que todos podamos crecer y más cuando tenemos un rol tan importante nosotros a veces olvidamos dónde estamos y cuál es nuestro rol la academia la universidad es un referente importante para nuestra sociedad en Puerto Rico tenemos que reconocer que quien realmente educa al país es la universidad así que Antonio gracias por sacarle tu tiempo para que compartieras con nosotros tus conocimientos sabes que te aprecio un montón hermano y te envío un abrazo te enviamos un abrazo desde acá desde el recinto de Aguadilla esperamos que esto abra nuevas colaboraciones con nosotros y que un día estés presencial por aquí en nuestros pasillos con un buen café en la mano ¿está bien? saludos a los compañeros también internacionales de Bolivia de Ecuador de Ecuador no de Colombia perdonen gracias por compartir con nosotros compañeros y que se lleven un pedazo de Puerto Rico ¿está bien? pues bueno compañeros yo voy a dar por finalizada esta sesión este webinar esta videoconferencia agradecemos a nuestro expositor Antonio Delgado exponente y los invitamos a que estén pendientes a los próximos talleres que se van a dar tanto presencial pero también hay otros que se van a dar a través de esta dinámica de webinar el próximo nos va a estar acompañando la doctora María ella es de Paraguay una gran compañera también y así que vamos a aprender mucho de ella María María es cabral ¿verdad? cabral va a estar con nosotros en el próximo webinar es que no recuerdo la fecha muy bien pero es en marzo creo que es en marzo si mal no me equivoco mira lo tengo aquí en marzo el 13 de marzo de 9 de la mañana a 10 y media exactamente igualito que aquí nos acompañará la doctora María Estel Cabral del Paraguay para que comparta su experiencia desde su frontera desde sus trincheras como uno dice ¿está bien? así que gracias Antonio gracias a todos los compañeros y colegas que nos acompañaron y sacaron de su tiempo damos por finalizada esta sección y nada cuando se publique en YouTube por favor compártalo con sus diferentes comunidades educativas así que gracias a todos por participar de este extraordinario webinar Antonio un abrazo y esperamos verte pronto bonito fin de semana para todos que la pasen bien igual Antonio cuídense un abrazo un abrazo